El domingo 5 de marzo los oaxaqueños estarán corriendo por la mujer, así lo dio a conocer el Instituto Municipal de la Mujer a través de su titular Elia Pérez Martínez. Esta será la primera carrera Avanzamos con las Mujeres, en la que se celebrará el Día Internacional de la Mujer, por lo que para nosotros es un gusto invitar al público en general a que participen, ya que este es un evento gratuito sin fines de lucro, comentó Pérez Martínez. La justa pedestre se llevará a cabo el domingo 5 de marzo teniendo como salida y meta la Alameda de León. El disparo de salida se efectuará a las 8 de la mañana. Las categorías a participar son Libre de 19 a 39 años, Máster de 40 a 49 años, Veteranos de 50 a 59 años y Veteranos Plus de 60 años en adelante. Además de la carrera de 10 kilómetros, los organizadores invitaron a las familias oaxaqueñas para que participen en la caminata de 3000 metros, la cual se estará realizando al mismo tiempo. La idea es que los oaxaqueños se activen físicamente, por lo cual se les invita a todos para que participen y caminen por las principales calles del Centro Histórico. Todos los interesados pueden acudir a la página oficial del Instituto de la Mujer para inscribirse, la cual es www.immujeruaxaca.com. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MM Deportes, Pablo Vázquez. www.immujeruaxaca.com.br www.immujeruaxaca.com.br www.immujeruaxaca.com.br